muévelo ahí, están viendo señores recuerdan el problema que yo tengo con la joma, verdad, el camión ok, aquí estamos haciendo los buching atrás con Abreu aquí en Tampa que según Joe André, dice Joe André que de los más malos ellos son los mejores vamos a ver si es verdad, aquí estamos haciendo los buching atrás camión señores muchos de ustedes me dijeron a mí que cuando descubriera el problema miren cómo está este buching, y como este deben estar todos los demás ustedes me dijeron a mi colmillo cuando descubras el problema cuando descubras el problema, nos dice qué cosa fue lo que hicieron bueno, vamos a ver primero hacerle los buching después de llevarlo a alinear le voy a poner dos gomas Firestone en la dirección 16 capas y a ver si se le quita después que lo alineen ya entonces ya sabremos si ese es el problema pero me parece que es ahí donde está el problema ahora vamos a ver si ese es el problema si hay que hacerle los buching atrás pues yo le digo pues yo le digo yo le digo yo le digo